Bienvenidos a Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que nosotros os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Yo soy Luis. Y yo soy Sergio. Y bueno, esta semana hablaremos sobre los fallos comunes al iniciarse en GTD. Este es el episodio 32 y bueno, pues vamos a comentar eso que decíamos. Getting Think Don'ts, GTD, es una metodología que nos obliga en cierta manera a salir de nuestra zona de confort, a hacer las cosas de otra forma y básicamente por la teoría que si seguimos haciendo las cosas como veníamos haciéndolo, al final tenemos los mismos resultados. Este es uno de los motivos principales por los que muchos formadores comentan que a una persona joven le suele costar mucho menos implantar GTD que a una persona que ya viene haciendo las cosas de cierta manera, porque esta persona joven no tiene que cambiar tantas cosas ni tantos hábitos a la hora de trabajar. Así que vamos a hablar en este episodio de varios motivos por los que cuesta iniciarse en GTD. Casi todos los fallos o cosas son cosas que nos han ocurrido a nosotros mismos porque no somos ninguna salvedad o incluso alguno que hemos extraído muchos de ellos también del libro de José Miguel Bolívar que incluso tiene todo un capítulo, una parte dedicada a hablar de esto, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar por el primero. ¿Hacer tu propio GTD o mejorar GTD? ¿Qué tenéis que decir de este? Venga, Manolo. Vale, siempre me pilláis así. Bueno, el tema de implantar el GTD en tu vida lleva a una serie de cambios de hábitos, sobre todo, siempre lo hemos dicho en todos los episodios, es un tema de hábito, es un tema de ponerte con ello y de repetirlo hasta la saciedad, hasta que lo hagas de forma digamos automática. Y tienes que cambiar la forma en la que estás haciendo las cosas, ¿no? Si siempre, había por ahí una frase célebre que decía que si siempre haces las cosas de la misma manera, obtendrás los mismos resultados, ¿no? Tendrás que cambiar algo para obtener resultados diferentes. A las personas en general, pues entiendo que nos resulta incómodo los cambios y somos reacios a hacerlos, ¿no? Y tendemos a quedarnos con las cosas buenas o con las cosas fáciles del GTD, lo que normalmente estábamos haciendo muchas veces o que ya estábamos haciendo anteriormente, la seguimos repitiendo. Y tendemos a no hacer las cosas de GTD que realmente nos cuestan o que nos implican algún cambio o algún esfuerzo y que en definitiva nos generan rechazo, ¿no? Citamos, aquí vamos a citar directamente un pasaje del libro de José Miguel Bolívar, lo leo textualmente. Yo creo que aquí lo dice todo completamente. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Bueno, no. Esto es un poco juntarse nuestra... Lo bueno que somos, ¿no? Que acabamos de leernos el libro de David Allen y ya pensamos que podemos hacer cosas mejores que él que ha ideado la metodología. Pero sobre todo es eso. GTD es una serie de hábitos y tendemos a que los que van acorde, que son cosas que ya hacíamos o que nos parecen sencillos, esos los implementamos. Pero los que nos cuestan, que son los que nos obligan a hacer las cosas diferentes, esos consideramos que se pueden quitar porque a nosotros nos va a funcionar mejor. Es la frase que nos decimos para engañarnos. Y acabamos mejorando o tuneando GTD para que funcione mejor para nosotros. Cosa que al final hace que no estés aplicando GTD, estés haciendo otra cosa y no funcione. Bueno, Sergio, cuéntanos otro más. Bueno, pues otro más. Nos vamos a adoptar parcialmente GTD. Es muy común escuchar que alguien que usa GTD para sus tareas del trabajo no lo usa para su vida personal. Hace un uso exclusivo laboral. Entonces, hay personas incluso que lo utilizan solo para lo que creen que es importante y para el resto de cosas pues no. Lo obvian porque no sienten la necesidad de que piensan que si fallan en esos aspectos lo ven menos importante y entonces piensan que no pasa nada, que ya está. Esto lleva al fracaso ya que, bueno, el sistema que estamos manteniendo es parcial y no estamos pues vaciando totalmente nuestra mente, no estamos barajando todas las opciones que tenemos para decidir porque no todo está ahí. Entonces, bueno, es uno de los fallos muy comunes que hay y que aunque no adoptemos parte de esas cosas que creemos que no son importantes y que no va a pasar nada si no las llevamos al sistema, el no tenerlo todo pues nos está haciendo romper con varias de las cosas que propone la metodología. Entonces, bueno, ¿vosotros qué opináis de esto? Esto yo lo veo ligado al siguiente tema que vamos a hablar, pero efectivamente es un tema, por ejemplo, trabajar por contextos. Al final hay contextos que juntan tu vida personal con tu vida laboral, ¿no? Que es, por ejemplo, el teléfono. El teléfono, si tú estás con el teléfono y tienes cinco minutos, ¿qué más da que vayas a llamar en esos cinco minutos? ¿Estás haciendo llamadas? ¿Por qué no vas a hacer una llamada personal aunque estés en horario de trabajo? Si son cinco minutos que tienes ahí para eso, ¿no? Es un poco, no, el GTD al dividir por contextos te dice que en cada momento te centres en las cosas que puedes hacer conforme estés y a la hora de elegir qué hacer es cuando tú decides qué es lo que tienes que hacer en ese momento, si es personal, si es de trabajo, si es de las familias, pero por eso separarlo, yo nunca lo, la verdad es que yo siempre lo he aplicado todo junto, pero nunca le he visto sentido a no aplicarlo todo junto, pero a mí me llama la atención que muchas personas lo apliquen para unas cosas y unas cosas no. Para mí lo más cómodo es eso, aplicarlo en todo, porque ya me olvido y sé que en ese sitio lo tengo todo. Claro, aparte es que si tú no descargas toda tu mente y no la tienes toda en un solo sistema que sea confiable, pues al final realmente lo que te va a pasar es que no vas a confiar en el sistema y se te van a olvidar las cosas porque no lo tienes todo ahí. Yo creo que lo fundamental es que puedas en un momento determinado hacer una descarga total y tenerlo ahí todo, porque si no es que no vas a confiar en ese sistema y no vas a acudir a él cuando tengas que hacer algo. Vas a tener partes en tu mente, partes en post-it por ahí tirados, partes en tu sistema GTD y al final montas un cirio de mucho cuidado. No, yo solo iba a apuntar sobre este tema del que estábamos hablando, que yo creo que esto es un problema mucho más común en personas que trabajan por cuenta ajena que en profesionales independientes. A lo mejor dado precisamente porque esas personas tienen en su vida, podríamos decir, unas barreras mucho más marcadas sobre dónde se acaba su vida profesional y dónde empieza su vida personal, porque tienen un trabajo con unos horarios, tienen unas partes del día que dedican a una cosa bien diferenciadas y otras partes del día que dedican a la otra. Entonces, este tipo de personas son las que mayoritariamente yo veo, por lo que leo por ahí, que son las que más se tiran a hacer una adopción del método, por ejemplo, reflejando solo aspectos de su vida profesional, porque es donde ellos entienden que necesitan más ayuda para que no se les olviden las cosas, etcétera, etcétera. Pero luego todo lo que es su vida personal, todo ese área, lo dejan apartado. Sin embargo, los profesionales independientes pueden hacer esto, lo tienen quizá un poquito más complicado, porque para un profesional independiente quizá los aspectos de su vida personal, laboral, etcétera, están como un poco más enmarañados, ¿no? Unos con otros. No tiene un horario fijo, no tiene, no sé, ¿cómo lo veis vosotros eso? Sí, no, la verdad que nunca lo había pensado, pero sí que es cierto, que yo creo que por eso para mí os he dicho que era tan natural mezclarlo todo, porque realmente yo es que en mi vida lo tengo todo mezclado. O sea, yo un lunes a las 11 tengo que ir con el niño al médico y voy al médico. Tengo que ser el momento medial del trabajo a comprar una lechuga y dos tomates para cenar esa noche y lo hago. Y un sábado me tengo que levantar a las siete y media para terminar una cosa y lo hago también del trabajo y también lo hago. O sea, me da igual. Para mí es una de las ventajas de ser independiente, que tienes la desventaja que tienes trabajo cuando otros a lo mejor no lo tienen, pero tienes la ventaja que te organizas tú como te dé la gana. Y a mí me gusta tenerlo todo mezclado y hacer de todo un poco todos los días. Realmente mezclado, bueno, lo tiene todo el mundo. Lo que pasa es que las personas que trabajan por cuenta ajena se dan menos cuenta de esto porque... O sea, para mí mezclado es que yo no hago diferencia. O sea, no... Sí, claro, claro, claro. Sí, me refiero... Lo que pasa es que esta distinción hay gente que no la hace consciente y sin embargo sí que la tienen en sus vidas. Quiero decir, por ejemplo, aquí tenemos a Manolo, que es una persona que trabaja por cuenta ajena y es un buen ejemplo de ello, que él tiene su horario en el banco, él va a trabajar, él pues bueno, hace sus labores allí, lo que tiene que hacer y luego tiene una hora a partir de la cual él se marcha a su casa y el resto del día pues lo tiene pues para sus cosas, para su vida personal, familiar, etcétera, etcétera. Pero, pero, si él por ejemplo tiene un problema en el banco, él seguramente por la tarde cuando esté en su casa también va a estar pensando sobre este problema y la manera de resolverlo. Entonces quiero decir que esa división que la gente... que hay mucha gente que piensa que es tan estricta realmente no lo es, ¿vale? Aparte es que cuando estás en una empresa como es mi caso, que un banco pues tiene unos estándares muy cerrados y una forma de trabajar y una serie de herramientas que en este caso a mí no me sirve, ¿no? Yo tengo un tipo de agenda que tiene mi entidad que la verdad es que es lo menos intuitivo que hay y se da de bruces con el GTD, ¿no? Básicamente es casi un time blocking, ¿no? Entonces sí es cierto que además te cuesta mucho más adaptar, adoptar el método, ¿no? Yo por eso pues al final la única manera era con un iPad, con un dispositivo portátil, poder tenerlo al lado de mi agenda, del banco, digamos, y de alguna forma pues ir mezclando esas cosas porque es más complicado, incluso es una barrera de entrada cuando tu empresa te está imponiendo una serie de herramientas que son incompatibles con GTD o que te cuesta mucho más adaptarlas, ¿no? Bueno, pues nada, yo creo que podemos pasar al siguiente. Sí, vamos a pasar por el siguiente, que este es muy entretenido. Este es no entender la metodología GTD. Y es que esto parece obvio pero que es un horror bastante común que suele llevar al fracaso y que tanto en la implantación como al abandono final de la metodología, ¿no? Es esta gente que te comenta lo difícil que es GTD y es porque no lo han terminado de entender del todo y se rinden. Se rinden. Hay que decir que el libro de David Allen y sus traducciones no ayudan mucho, pero bueno, eso es bastante común, no entender la metodología y pensar que no funciona y abandonarla, ¿no? A mí me parece, bueno, yo soy muy cabezota cuando me propongo una cosa, también es verdad que yo, esto es una de las cosas que a mí me ha pasado, o sea, empezar a usar la metodología, ver que no he cambiado nada y abandonarla. No he cambiado nada porque yo era más listo que de David Allen, por supuesto, y quitaba esas cosas que este señor ya no sabe de qué van porque esto te lo arregla una aplicación y hacía lo otro de otra manera porque yo ya venía haciéndolo así y me había funcionado siempre. Total, que al final GTD no me funcionó porque no era GTD, ¿no? Esto no sé si a vosotros os ha pasado o... Bueno, yo creo que esto es lo que más nos ha pasado a casi todos porque si no no estaríamos aquí, pero bueno. Sí, a todo el mundo, claro. A ver, yo creo que este aspecto es el aspecto el problema de los más comunes y creo que está ligado directamente a la humildad. Vamos a ver. Todos, cuando empezamos, creo que pensamos que somos más listos que David Allen, ¿vale? Porque cambiamos cosas para moldarlas a lo que nosotros pensamos que es mejor y, bueno, no es que sea mentira. Habrá muchos por ahí que no consiguen adoptar GTD y a lo mejor son más listos que David Allen. Yo no digo que no, pero esto se trata de que, a ver, hay que reconocer que este señor lleva pues un montón de años aplicando todo esto con un elenco variopinto de personas y se trata de experiencia, ¿no? Y ha de ser más listo o menos, ¿no? Pero cuando tú quieres evaluar algo que no llegas a comprender del todo, lo tienes que probar. Quiero decir, una persona, si se quiere subir en una de estas atracciones de la feria que vuelan y suben y bajan y van para la derecha y para la izquierda y parece que todos los que están ahí se van a matar, si nunca se ha subido puede decir lo que quiera de las sensaciones que va a experimentar, pero no con una base firme de saber lo que está diciendo si no se sube. Quiero decir con esto que nosotros pensamos que, bueno, el libro nos propone una serie de cosas y lo que hacemos habitualmente es que las que vemos más difíciles o que más nos cuestan decimos, bueno, esto es una tontería, yo lo voy a hacer como lo hacía porque a mí esto me iba bien. Bueno, bien seguramente no te iba cuando estás buscando hacer un cambio así. Entonces, fundamentalmente es humildad, es reconocer que si una cosa no la entiendes, pues la tienes que probar, tienes que ver qué experimentas haciendo eso durante un tiempo a ver qué ocurre o tienes que investigarla más y leer, buscar información o lo que pasa es que lo rechazamos por comodidad, es lo que se comentaba antes, ¿no? Claro. Bueno, Manolo, pasa tú a la siguiente, cuéntanos. Bueno, pues se enlaza un poco también con la anterior y con la primera que hemos estado leyendo, que sería seguir haciendo lo mismo que antes. Pues como hemos dicho más arriba, seguir haciendo lo mismo y obtener los mismos resultados con la diferencia que se hace el proceso de la metodología GTD sin aprovechar sus ventajas, porque al final del todo haremos lo mismo que veníamos haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final, aunque intentemos adoptar la metodología GTD, vamos a seguir haciendo las cosas del mismo modo. Es un poco lo que estábamos hablando antes, no aceptarlo de forma total, sino solo parcial o solo lo que nos es más fácil, ¿no? Bolívar en su libro dice que un error habitual que cometen muchas personas al comenzar a usar GTD es llevar a cabo todo el trabajo que hemos visto hasta ahora y luego seguir haciendo las mismas cosas para siempre, ¿no? Yo creo que es bastante gráfico. Sí, eso es un resumen. Esta es un poco, como la podríamos haber puesto a lo mejor la última, porque es un poco colofón de todo. Es eso, es haberte leído el libro, haber visto los pasos, empezar y luego seguir a lo tuyo, ¿sabes? Vamos con la siguiente, que a mí es una de las que más me gusta, que es la mala interpretación de la regla de los dos minutos, porque es curioso que esta metodología, si tú le hablas a alguien que ha leído algo pero no sabe mucho, lo primero que te va a decir es la regla de los dos minutos. Y es con lo que se queda, es como la anécdota con lo que se queda todo el mundo de la metodología, pero es muy traicionero porque al final, ¿cuántas veces no hemos escuchado a personas hablando que la regla de los dos minutos les ha hecho ponerse hacer, 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 hacer y que pasen dos horas y hayan hecho un montón de tareas chiquititas que no le han llevado a nada, pero te ha dado la sensación de que has hecho un montón de cosas, cuando esa no es la idea de la regla de los dos minutos. La idea de la regla de los dos minutos es que si tardas más en organizarla que en hacerla, la hagas, pero está pensada, yo que sé, para contestar un email sí, para si acabas de ver una llamada perdida y puedes en ese momento la llamas en el momento y fuera y te la quitas, para contestar un WhatsApp rápido, ¿sabes? A lo mejor incluso lo de la llamada tampoco es un buen ejemplo porque, no sé, si es una llamada a una madre, lo mismo, estás ahí media hora y se te ha ido al traste todo, ¿no? Yo creo que también es bastante clara por sí misma, ¿no? Es un error muy, muy común. El nombre yo creo que, bueno, estimaron que ese tiempo es el oportuno para eso, pero yo creo que es también un nombre sinceramente poco afortunado para eso, porque cuando tú le dices esto a una persona de los dos minutos, la gente se lo moldea como quiere y la regla de los dos minutos son la regla de los cinco minutos para otros y la regla de los diez para otros. Esto casi valía más que se llamase la regla del organizar-hacer o algo así que no implicase, porque el problema es que la gran mayoría de la gente en el 90%, en el 95% de las ocasiones erra en esto y tarda mucho más en hacer de lo que tardaría en organizar y, por tanto, él no debería haberlo hecho. Yo fíjate que lo de, en vez de dos minutos que sean cinco, hay en ocasiones, en casos en los que los veo casi bien. Es decir, si yo acabo de una llamada perdida de un colaborador mío y prefiero antes que apuntar que le tengo que llamar y buscar el momento, si en ese momento le puedo devolver la llamada, prefiero dejarlo ya hecho en ese momento. Pero el problema a mí que este caso hay un ejemplo muy claro es cuando estás contestando el email, que te pones a hacer cosas de estas, de emails que te llevan un montón de tiempo y al final, como las cosas te llevan más tiempo del que tú esperabas, pues te ves que te has pasado dos horas contestando el email, pero que la bandeja sigue teniendo 200 mensajes de entrada, ¿sabes? Que no has avanzado nada. Sí, hombre, para una persona que tiene interiorizada la metodología, yo creo que es diferente porque tú sabes que estás haciendo algo mal y, bueno, decides que lo vas a hacer en una situación concreta y en un momento concreto, como un hecho esporádico, porque, bueno, porque devolver esa llamada, pues a lo mejor tiene, pues yo que sé, cierta urgencia, tiene lo que sea y, bueno, tú decides, pero lo haces a sabiendas de que estás haciendo lo que no debes y a sabiendas de que te va a llevar más tiempo hacer esa llamada que organizarla. El problema viene cuando son personas más nobles en la metodología y lo que hacen es una mala interpretación de esto y entonces se ponen a limpiar un, se ponen a vaciar un buzón de entrada y tenían ahí 20 cosas y han terminado haciendo 15 y han tardado hora y media en vaciar esa bandeja. Y escuchas a esas personas que la revisión semanal les tardan en hacerla 4 horas. Sí, claro, por supuesto. ¿No? Sí, sí. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Quién quiere? Bueno, tenemos simplificar el sistema hasta tener una lista única de tareas. Pues, bueno, la lista de tareas que usan muchas personas, que es donde apuntan todo lo que tienen pendiente, pues eso es uno de los primeros pasos que resulta sencillo, que resulta sencillo para la gente porque es, al final, algo a lo que estamos acostumbrados a hacer ya de siempre, ¿no? Antes de conocer GTD, la gente que se organiza medianamente bien. Pero que puede carecer de utilidad porque, bueno, por un lado tenemos mezcladas ahí cosas para hacer que son de diferente naturaleza. Unas que podemos hacer en según qué situaciones, otras que no vamos a poder hacer, otras que seguramente requerirían de varios pasos para hacer y lo tenemos aglutinado en una. Entonces, es una lista que probablemente va a ser muy larga y poco, muy poco efectiva. Entonces, pues, bueno, ¿qué opináis de esto? ¿Es algo en lo que también caísteis cuando empezabais o qué? Yo, la lista única de tareas, no caí porque es de lo que venía. O sea, yo venía de mi agenda, cuando no había leído nada en GTD, yo tenía mi agenda en papel de una hoja por día en la que tenía apuntadas las citas de ese día arriba y abajo todas las cosas que tenía que hacer y las iba tachando. Y luego, como de semana en semana, hacía un recopilatorio de lo que se me había ido quedando pendiente y lo pasaba la semana siguiente. Y esa fase de tenerlo que recopiar todo es lo que me obligaba a tareas que sabía que no iba a hacer, tacharlas y ser realista conmigo. Vale, había como leído cosas sueltas de GTD, pero nunca me había leído el libro ni nunca me había puesto en serio, es decir, yo lo que voy a intentar hacer es GTD, no. Es lo que yo hacía y me funcionaba y tampoco me preocupaba ver más cosas, ¿no? Y esto yo creo que no hay que confundirlo tampoco, esto de simplificarlo tanto, a lo que, si te acuerdas, hicimos tú y yo hace como un año o así, que fue cuando nos dio por hacer tener los contextos minimalistas, esto de decir los mínimos contextos posibles. Sí. Yo creo que para mí fue un experimento muy bueno porque me obligó a forzarme. De hecho, ahora creo que he vuelto casi al doble de contextos que tenía en aquel entonces y que son muy parecidos a los que tenía más al principio, pero eso me hizo ayudarme, me ayudó mucho a ver ciertos contextos que necesitaba dividirlos en dos porque no me era útil trabajar así. Pero nosotros siempre hemos mantenido los contextos, hemos tenido la idea de trabajar en cada momento en lo que hay que trabajar o consultar la lista que consulta en cada momento y no hemos llegado a una lista única, aunque lo hayamos reducido mucho. La lista única es como decías, es acabarlo teniendo todo en una lista, que la miras, tienes 60 ítems y dices, ¿qué hago? Pues cierro y mira, me acaba de llegar un email que pone urgente, lo contesto y me quedo súper contento que haya resuelto algo, ¿no? Hombre, yo cuando empecé, cuando empecé, venía de algo sin mirar a lo tuyo y lo que hacía era tener una lista única por fecha, por día. Quiero decir, yo para mañana tenía una lista ahí con 25 cosas e iba haciendo lo que consideraba más importante, lo que me llamaba más la atención porque era fácil de tachar, cualquier cosa. Si iba acabando el día y me veía un poco atrapado y veía que no iba a conseguir hacerlo todo, pues pum, para mañana. Y a cambiarlo. Y bueno, esto es algo que hace muchísima gente y que a la larga no... Bueno, vamos a ver, es mejor que no tener nada, evidentemente, al menos tienes tus cosas apuntadas, por decirlo de algún modo, pero bueno, yo creo que está demostrado que eso es un sistema en el que a poco que crezcan un poco esas listas, pues ya te genera una frustración y un estrés por no poder dar hecho todo eso que tienes ahí importante. Bueno, pues vamos a por las dos últimas porque estas nos van a encantar. Estas hemos caído, seguimos cayendo y vamos. Venga, Manolo, dale. Bueno, pues uno de los errores más comunes es buscar la herramienta perfecta que trabaje por nosotros. Hay mucha gente que se centra en buscar su herramienta perfecta que le facilite el trabajo, que le ayude a recopilar, a capturar, a procesar, aclarar, organizar y realmente lo que hace es perder tiempo saltando de una herramienta a otra, probando una, dejándola, probando la última novedad del mercado, dejándola otra vez, saltando de herramienta en herramienta. Aquí me gustaría hacer un inciso y saltarme un poco el guión porque aquí sí tenemos... Yo la verdad es que llevo muchísimo tiempo ya con OnlyFocus y no he cambiado, ¿no? Pero, por ejemplo, Sergio, sí, de vez en cuando me consta que haces experimentos y que cambias de herramienta, ¿no? Bueno, ¿cómo te va eso? Bueno... No se lo tengas en cuenta, hombre, no tengas en cuenta que sea fácil. Hombre, era para que nos facilite su experiencia. Sí, a ver, yo... Bueno, realmente herramienta para mí, para usar... Yo creo que nunca definitivamente dejé de utilizar OnlyFocus. Es la que comencé a utilizar, me gusta, me encuentro cómodo con ella. No es porque sea, bueno, lo que se lee por ahí, la herramienta más potente, etcétera, etcétera. Yo no uso la gran mayoría de las prestaciones más avanzadas que tiene. La uso de un modo en el que podría seguramente utilizar cualquiera. Lo que pasa es que, bueno, estoy hecho a ella, me gusta y ya está. Es verdad que he hecho escarceos por ahí con otras, las he probado, pues a lo mejor para escribir alguna entrada del blog, de ver, pues, cómo pienso que es mejor configurarla para utilizar GTD y ver qué carencias les encuentro o qué cosas les encuentro que yo estime que funcionan mejor que en la que yo uso, un OnlyFocus o cosas de estas. Y esto es más un hobby, ¿vale? Me gusta mucho cacharrear y todo eso. Y entonces, pues, le doy salida de esta manera. Intento aprovechar un poquito ese tiempo de cacharreo en algo que, bueno, que por lo menos me sea un poquito útil en algún sentido. Herramientas yo creo que todas son válidas para aplicar GTD. No, la gente tiene una obsesión muy importante con esto. Una obsesión muy importante porque al final es eludir tu responsabilidad. Quiero decir, ponerte a funcionar con la metodología es algo incómodo porque vas a tener que variar una serie de hábitos y te va a costar trabajo y entonces la gente lo que hace es decir, esto no es un problema mío, esto es un problema de que esta aplicación que yo cogí, claro, esto no funciona, macho. Entonces yo necesito una aplicación que vaya bien para esto de GTD porque esta que yo cogí no está bien pensada para hacer GTD y a mí esto no me está funcionando y es por culpa de la aplicación. Es un error muy común. Yo creo que la gente lo dice pero realmente no lo piensa. Tratan de engañar a los demás pero ellos mismos no se engañan. Y bueno, es una disculpa más como otra cualquiera. Yo voy a aprovechar para meter aquí una cosa que pienso y a lo mejor estoy muy equivocado pero bueno, lo voy a decir aunque vaya a haber gente que se me vaya a echar encima. Hay aplicaciones muy enfocadas en la metodología. Son, bueno, la mayoría de ellas yo creo que son aplicaciones web, servicios tipo Nirvana, Facile Zins, etcétera, etcétera, que sin por supuesto decir que sean malas aplicaciones porque me consta que son excelentes te llevan mucho por la senda de lo que debes hacer con la metodología, te guían mucho. Yo creo que es una opción buena para una persona que está empezando y no sabe por ella misma qué es lo que debe hacer pero creo que esto es una responsabilidad de uno, ¿vale? Yo creo que cualquier aplicación que te permita crear listas y separar unas de otras y decir esta es mi lista de recados y esta es mi lista de proyectos te vale y todo lo que te pases de ahí y te complique es absurdo. Para mí, esa es mi visión. Lo que pasa es que volvemos siempre a lo mismo. La gente trata de depositar la responsabilidad de que me funcione o no en terceros. Entonces uno que utilice Nirvana cuando vea que no avanza pues va a decir que bueno, que Nirvana está pensado para GTD pero probablemente hace cosas mal. La gente siempre trata de echar balones fuera. Entonces bueno. Yo siempre cuento que yo cuando empecé con GTD, empecé usándolo en una libreta, luego pasé a recordatorios, a la aplicación de notas de listas que trae Apple y cuando quise saltar una aplicación más potente porque pensaba todo esto, pensaba que la aplicación, vamos, yo daba enter y aquello hacía mis tareas por mí. Estuve mucho tiempo durando entre Things y OmniFocus y estuve probando las dos una semanita, más que probando viendo qué opciones tenía, probando a meterle cosas, y yo me decidí por OmniFocus porque me parecía más flexible porque tenía los proyectos secuenciales que en aquel momento yo pensaba que eran lo ideal, cosa que a día de hoy pues si tengo 110 proyectos secuenciales, tengo tres y porque la complicación que tenía para el Apple Watch era más chula. A día de hoy la complicación tampoco prácticamente la uso. Pero yo no he cambiado de OmniFocus, estoy ya hecha de ella, entonces ya están las cosas donde yo espero que estén, ya estoy acostumbrado a manejarla y para mí ya se convierte como en transparente. Y además una cosa que es muy normal es que empezamos a elegir la herramienta perfecta cuando ni siquiera hemos empezado a implantar GTD en nuestra vida, con lo cual tampoco sabemos realmente lo que necesitamos. Es como el mecánico que busca el destornillador y no sabe qué tornillo tiene que apretar, pues no sabrá si tiene que coger un martillo neumático, un destornillador de relojero, uno de estrella, de punta, de pala y lo que yo sí pruebo más son aplicaciones de recopilación. Sí que cuando salen aplicaciones nuevas las instalo y las veo, los menús, las opciones que trae, un poco para hacerme la idea, porque como siempre comentamos estas cosas, pues siempre me gusta más o menos entender qué se puede hacer, pero claro, si alguien me hace una pregunta sobre esa aplicación yo no sé responderla porque no la he usado. Y las que sí me gusta probar son las de recopilar y capturar. O sea, yo uso siempre Draft, pero de vez en cuando instalo Brintos por ver si tiene alguna novedad, instalo otra que han recomendado por otra lado y la pruebo, pero no en mi día a día. O sea, la pruebo como me pueden decir, que pruebe una aplicación de realidad aumentada y la tengo, la instalo, la uso un par de días para probar cuatro cosas y dejo de usarla. No en mi día a día. Yo en mi día a día yo creo que sigo usando las mismas cosas que en su día me decidí, que me funcionan y no pierdo más tiempo con ellas. Bueno, pues vamos al último de los casos que está muy relacionado con el anterior y que es fracasar por utilizar la tecnología. Y que esto yo creo que José Miguel, tanto en el libro como en las veces que nos hemos visto, como en el grupo, nos lo dice, que es uno de los mayores motivos y es centrarse mucho en que la herramienta perfecta nos facilite tanto el trabajo que nos complica o nos obstaculiza aprender y asimilar los hábitos del GTD. Como decía Sergio antes, hay aplicaciones muy centradas en ser GTD-friendly, en guiarte, pero perfectas perfectas no hay ninguna porque la única yo creo que hubiera que habría perfecta sería una que desarrollase la David Allen Company y no sabremos si sería perfecta o no, pero por lo menos el creador de la metodología está detrás, con lo cual sabes que la estoy orientando a cómo debe ser. Y bueno, pues siempre recomendamos cuando alguien nos pregunta sobre una aplicación, cómo la puede configurar, que vaya a la David Allen Company y consulte las guías de la setup que hay, las guías de configuración de las principales aplicaciones porque cuestan 10 dólares que al cambio son 7 u 8 euros y la verdad es que a mí, por ejemplo, cuando leí la de OmniFocus me di un montón de ideas de cómo hacerlo y sobre todo me unió muy bien la lista de proyectos con lo que supone OmniFocus, las listas de contextos con lo que supone OmniFocus, cómo configurar la lista de la espera, o sea que hace una unión muy bien entre la metodología con la aplicación que has decidido. Y por supuesto, el lápiz y el papel creo que de vez en cuando viene bien hacerlo, viene bien hacerlo porque es la manera de afianzar todo y lo que yo decía antes, te da tanta pereza copiar y copiar una vez y otra vez que al final pues haces las podas que hay que hacer en las listas de cosas que sabes que no vas a hacer nunca, te obliga a ser más ordenado. De hecho, en el curso que hicimos de GTD, recuerdo que la primera herramienta que nos dieron para empezar con GTD era simplemente una página de Word o una tabla de Excel, o sea, es que no te hace falta tener unas, por lo menos al principio, una super mega aplicación para poder implantarlo porque probablemente, pues como dices, eso te va a distraer más que otra cosa y te va a impedir implantar GTD en toda su extensión. Entonces, pues una libreta o simplemente una hoja de Word te puede ayudar mucho para empezar. Bueno, yo voy a hacer un apunte nada más sobre lo que comentaba Luis de las guías metodológicas de la Divis Allen Company, que es algo que yo siempre, bueno, la comunidad recomendé, etcétera, etcétera. Bueno, las guías metodológicas en este caso porque hablamos de las aplicaciones o cualquier otro material del que publican. Cuando tú estás intentando implantar algo que no comprendes al 100%, que es lo que le pasa a todo el mundo que empieza con GTD porque nadie comienza comprendiéndolo perfectamente, poder comenzar a hacer las cosas con información de calidad para no hacerlo mal es algo que no tiene precio. Te va a ahorrar mucho tiempo de ensayo-error, te va a ahorrar frustración, en cualquier cosa en esta vida que tú comiences y no sepas muy bien dónde te estás metiendo, tener una mano experta ahí al lado que te dé un par de consejos te va a ser una información terriblemente útil. Por internet hay mucho que tú puedes buscar, puedes consultar, pero hay que tener cuidado con la confiabilidad de toda esa información que tú ves por ahí. Entonces, claro, hay un eterno debate sobre el tema de 10 dólares por una guía y tal y cual. Todo esto es muy discutible y una persona puede pensar que es cara, otra persona puede pensar que es barata, pero el apoyo, la ayuda, el ahorro en recursos que te va a suponer si tú haces las cosas como te las dicen ahí, teniendo en cuenta que eso está diseñado por manos expertas que te van a guiar en la dirección que tienes que ir, yo creo que es algo fundamental, muy importante y creo que bien merece la inversión. Claro, es lo que decía yo que te ayuda a lo que has leído en el libro tras pasarlo a esa aplicación en un momento en el que tú bien dices no controlas GTD, con lo cual muchas de las cosas que se pueden hacer con la aplicación tú no sabes si es lo mejor, lo peor, si es bueno, si es malo, si realmente tú ves cómo has entendido la metodología pero la aplicación te lo está haciendo hacerlo de otra manera que no tiene nada que ver, incluso es bastante útil a la hora de empezar, como tú dices, yo lo que decía de la aplicación, yo si salís una aplicación de la David Alain Company será la más bonita, la más fea, la más útil, la que más opciones tiene, la que menos, pero por lo menos sabes que ahí no va a haber ninguna burrada y eso que en las guías de estas metodológicas ves algunas configuraciones que dices, bueno, esto está ahí, está ahí, pero bueno, pero incluso te dan muchas opciones porque las aplicaciones realmente son aplicaciones, entonces implantar GTD con una aplicación hay varias maneras de hacerlo y ninguna es más correcta que otra mientras cumplan para lo que está pensada la aplicación y mientras cumple lo que es la metodología sobre todo. Bueno, ¿pensáis que nos hemos dejado algún motivo o yo creo que hemos repasado más o menos casi todos, ¿no? Pues yo creo que sí, los fundamentales. Esto básicamente, básicamente yo creo que tenemos varios bloques aquí que es lo que nos lleva a todo esto que yo diría que uno es la necesidad porque para hacer cambios de este tipo tú tienes que tener una necesidad, si no la tienes probablemente no vas a tener la fuerza necesaria para poder asumir el esfuerzo que te va a costar. por el otro lado está la humildad para reconocer que esas cosas que lees ahí son lo que debes hacer y tienen un motivo y tú no puedes variarlas a tu antojo cuando estás pisando sobre terreno no conocido, es absurdo. Y luego por otra parte está nuestro ansia de pensar que las aplicaciones y las cosas de este tipo van a hacer las cosas por nosotros cuando no es así. Entonces, bueno, yo creo que en esos tres bloques casi se pueden englobar casi todos los problemas que la gente se va encontrando y entonces también nos lleva a por descarte podríamos decir entender cuál sería el usuario no ver de GTD perfecto vamos a decir entrecomillado el que más rápido va a avanzar y el que más rápido va a interiorizar todo esto que va a ser la persona que tenga necesidad y eso le de empuje la persona que sea humilde y no cuestione lo que va a leer en los libros y lo trate de aplicar y la persona que no se centre en andar eligiendo unas aplicaciones u otras mirando a ver qué es lo que pueden hacer por ella y se meta a hacerlo con una libreta o con una aplicación pero sin darle más vueltas ¿vale? Entonces yo creo que eso sería un resumen más menos de todo lo que tratamos Sí Pues yo creo que con este resumen vamos a dar por finalizado este episodio ¿no? Así que bueno yo creo que esto ha sido todo lo que hemos hablado hoy y ha quedado de si este episodio sobre los fallos más comunes al implantar GTD Pues si te ha gustado te agradeceríamos que dejases una reseña en iTunes o en iVoox para dar a conocer el podcast Puedes contactarnos en aprendiendo en aprendiendo GTD arroba gmail.com o en nuestros twitter personales el mío es arroba manolo guión bajo molero el mío es arroba ls blasco el mío arroba s pantigarramos o en el twitter del podcast arroba aprende GTD y por supuesto estamos siempre en el grupo de telegram que tenemos en la comunidad de slack que tenéis los dos enlaces en el texto que acompaña este audio y tenéis también un enlace al post que acompaña este audio donde resumimos un poco todo lo que hemos estado hablando así que nada nos vemos en un próximo episodio un saludo venga hasta la próxima hasta luego un saludo has escuchado aprendiendo GTD un podcast sobre GTD productividad y organización personal la sintonía del programa es el tema Yellow Sea de Lily Wall disponible en jamendo.es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!